Música Buenas chulos como están? Espero que estén muy bien Después de mucho tiempo sin subir video Igual estoy aquí ocasionalmente porque me encontraste en un jueguito muy bonito De llamado Emily Is Actway Y como ven, es como una historia gráfica, novela, cachidota Donde según vi, somos nosotros los que le hablamos a Emily Vamos a capítulo 1, es como observar los múltiples Dicen, mire, 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 mire Screen name, nos ponemos como No sé, no sé, no sé cómo ponerme Aparece la hora ahí abajo, la hora que es Bueno, vamos a screen name, el nombre en pantalla Vamos a ponernos como Screen name, este Dime el nombre como O sea, no random Poop, venga Vamos a ponernos la de, la de, la de, la de Blink 182 Eminem Un Harry Potter Porque no, no Vamos a ver Ala Que rápido Hey A ver, somos nosotros Y como nosotros somos todos unos caballeros Vamos a responder con un hey Ok, oh, muy bien, ya entendí Hacemos como estuvimos escribiendo Y ya Oh, ya entendí O sea, puedes presionar cualquier tecla Y es Hacemos como si Mira, ve Como si Sale la primera Hi I like your new body I Your new body Icon Ok Dice que le gusta mi icono Que vamos a hacer películas Ok O sea, tiene para todo esta cosa Eh, ¿qué pasó? Hablándote, no mucho De Settling No sé muy bien qué es eso Pero igual vamos a decirle Eh, no mucho No mucho Es que es Puedes repetir cualquier letra Y te sale lo que estás escribiendo Dice What are Up to Where are you up to Ok Nada, solo estoy escuchando algo de música ¿Te gusta Coldplay? Y dice, no sé Coldplay Nos gustará Coldplay Bueno, a mi A mi Selección Este, personal I don't know I don't know I don't know Es que es increíble Porque puedes presionar cualquier tecla Y igual Te vas a decir Lo que te escriben este chavo No, no tú Porque emoción Ok, ahí está Emily va a recordar eso Ok Pero no sé, no sé Es Emerly Ah, Emerly Pensé que era Emily Ok Bueno, en fin Te tienes que escucharlos Me gustan mucho Los 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 lyrics son mi información Ah, están en mi información Eh, vas a ir a la noche de Travis Esta noche Este Vas a ir a la fiesta de Travis esta noche Vamos a conquistarla Decirle que vamos a ir Si Si va Si 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 Depende Si Tú Irás Ok Un emoticono raro Ok Le dije No puede ser Estamos escribiendo Emoticonos Ok Ok Oh, puedo cambiarlo Ok Una puerta Ok Dice LOL Bueno No vayan Así que tendrás que ir O sea que Estoy diciendo que va a ir Dice Este 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 Crazy Este 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 No puedo esperar Por Eh Por Para que termine Dice Este Ok Vamos a decirle Que Se dice el otro Que Travis Tiene una cabeza De Ah no Que tiene una cabeza Caca o cosas Se me No está mentirando Ok Según yo puedo Modificar esto Vamos a ver Que onda Oh La letra y todo Ok Nos tenemos de color Este Azulito Oh Es este El background Ok Color No Color blanco Vamos a dejarlo Color blanco Porque no El tipo de letra Vamos a poner la ropita Ok Así No Nos gusta Verde No Verde Me quemo los ojos Gris novio Nada Vamos a dejarlo negro Ok Vamos a ponerle Que el tiempo El tiempo Vuelve rápido Tiempo Time Is Your College Is So Plus Colegios Colegios Está demasiado cerca Pues Estoy emocionada No excitada No se confundan Estoy emocionada Y que I am so over This school Que también Esta escuela Dice Like you know Brad From Open English Dice que Si no conozco Ahora la clase De matemáticas Que no para De este Mensajearla Dice Que es lo que El es un Un pollero También Vamos a ver Que está diciendo What's He 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 Saying No se que es esto Quiero hablar Algo así No estoy poniendo Mucha atención Oh hombre Solo Un mes de graduación Estamos demasiado viejos It was sooner No se que es esto Muy bien todavía Estoy apenas en Noven English En la primera clase Y ese tipo Es ese tipo De locura Nada Vamos a ponerle Que es loco Ja ja Yeah I Still Yo como Still no me acuerdo Que era Lo tengo De la punta De la lengua It was sooner True Para tu Did you Pick A school Yet ¿No es? ¿No es? ¿No es una escuela U? Eh Eh I'm just going To one Of the others Que dice Que no se ataba Una escuela Que ya quiso Pero que Va a ir a Una de las otras Pero gracias Ah no Pero está bien Perdón Pero eso está bien Eh ¿Por qué era Es mejor Que la high school? Eh ¿Dónde voy a ir? Eh ¿Qué sabremos? ¿Homos vamos a ser ingenieros? ¿Por qué no? De dinerito ¿Por qué? ¿Por qué no? An ingeniería Is cool I'm not sure Like What King Of Engineering I want to do But I'm sure I'll figure it out Que ya más seguro Dice que no es con ingeniería Que no estoy muy seguro Que tipo de ingeniería Va a ser Pero Que pues Lo más seguro Es que va a ser Este Buena figura No Figurate Sí Con lo que lo va a figura Para esa ingeniería Que emocionante You've always been super Es más ¿No siempre ha sido Inderigente? Entonces Estoy seguro De que lo das bien Entonces No te damos Mi gente Es cool ¿Tú lo prometiste? You'll be there for me Ok Sí que Yo lo prometí Que voy a estar Para ella Me preguntó Absolutely Ok Voy a decirle Porque la queremos conquistar ¿No? O sea Es nuestro Nuestro league Nuestro league Nothing could ever Keep me From Talking To You To Joe 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 ¿Por qué lo borras campeón? You're one of my best Ah Yeah Yes Ok ¿No sabe qué nos dice? ¿No tiene ni una Dice? Oh Una puerta ¿Por qué es una puerta? ¿Por qué es una puerta? And You're one of my Two You're one You're one of my best You're one of my best I'm going to be there for you Estoy ahí con ella Que se teceré Lo mismo Oh Es muy tarde Creo que Yuli Tiene que Yuli Ah Que va a ir muy pronto Para irse a la fiesta ¿Te estás yendo temprano? ¿O te vas a ir? Tenemos la de Yuli ¿Quién? Estoy esperando eso también No sé qué responderle Chavos A ver Chavelardos Podemos ponerle Que también espera eso Porque ella dice que Espérate muy pronto Y dice que Bueno vamos a decirle Hay que dar esperanza ¿No? I hope so too Bueno La fiesta Estamos La fiesta va a ser las 10 Porque es 8.36 Y dice Ja ja thanks She supposed to come over Then we're both Hitting to Truck's party Ok dice Ja ja gracias Ella supuso que También vendría ¿Qué? Ah Que vendría para irse Las dos juntas A la fiesta de Travis Dice Si tú quieres Irte If you're coming O sea Que si tú vas también Que a lo mejor Se ve temprano Que si Que si Que si me va a ver ahí Pues me está preguntando eso Yeah Y le estoy diciendo Que si Que me va a ver ahí Definitivamente Porque yo le dije Al principio No sé si No sé si fijaron Que le dije que Yo iría Si ahí ya va Entonces Se ve Que si va a ir Bueno Awesome I'm going to Okay Que ya está liste Que está esperando Por Julie Eh Que tiene La esperanza De que Brad le deje De mensajear I put me away Miss us I put up My away O sea que Diciéndole Que ya se va O sea Y espera que Brad le deje De mensajear Una vez que le diga Que ya se va It says See you later See ya Okay Ok Entonces creo que Emily se fue Emily is away Ok Tenemos El primer capítulo Completado Y creo que Hasta el cual voy a dejar Según tenemos entendido Hasta ahorita Lo que hemos Hecho Es que Emily Es una tipa Yo pensé que iba a ser Algo más de terror No sé Suspenso Creo que apenas Porque ese capítulo Uno es el entre Pero es una chica Que lo más es que Queremos conquistar Que nos queramos ligar Y hoy hablamos Sobre una fiesta Que va a haber Que voy a ir Porque ella también va Que Pues Este Que Que a las escuelas Que ya está pronto De llegar la grabación Que ya saben Las fiestas finales Que El tiempo pasó rápido A que Que voy a estudiar Ingeniería Parecemos sin ingenieros Entonces bueno Pero igual pues Espero que les haya gustado Y si no Pues no me importa Voy a seguir subiendo esto Hasta que capimos los capítulos Y comprendamos bien Quién es Emily Por qué Emily Nos está acosando Y pues Sin más Nos vemos en el próximo episodio Y hasta Luego Hasta cuando se me vuelva Corre en el otro episodio Y Chao Alf Chao Bebé Son de